Con respecto al incendio, el gremio de los agricultores está súper equivocado, porque en invierno ningún juego se prende porque hay tiempo de lluvia. Yo creo que estos señores lo único que quieren es encender el juego con benzina. Lo que nosotros estamos diciendo como Pueblo Nación Mapuche, de que queremos plantear nuestro propio proyecto como Pueblo Nación Mapuche, en la cual no estamos de acuerdo cuando vienen personalidades que ni siquiera sabemos de quiénes son y quieren pretender imponer la fuerza. Creo que acá, en el Pueblo Nación Mapuche, en el territorio nuestro, no queremos más latifundistas, no queremos más empresarios forestales, por lo tanto nosotros vamos a seguir luchando por reivindicar nuestro territorio como lo hemos ido planteando. Y creo que vamos a presentar un proyecto súper contundente al Estado para que de una vez por todas nos pueda reconocer como Pueblo Nación Mapuche.